El equipo de los... Hola, muy buenas a todos, soy el señor Serpiente ¡Y bolsitas escrotales! ¡Pero bueno! A ver, vamos a ver, se hace el sub-armar No, 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 eso es un arma ¿Cómo vas a hacer esa menza? Te gustan las bolsitas, te gustan, te gustan Te gustan, te gustan, te gustan Pesado eso Te gustan, te gustan, te gustan, ¿eh? ¿De este lado? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes cuánto tardas en recargar ese arma? ¿Dónde puedes? ¿Este? ¡Ay! Ahora sí, ahora de esta No, 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 no Yo me capo, por si acaso No, ese... ¡Joder! Lo sabía, lo sabía Tengo al fondo, pero está muy lejos, muy lejos Yo tengo un sniper, déjame Pero el tema es no matar No, pero le meto en la pierna ¡Joder! ¿Está todo cerrado en este mapa? ¡C2, C2, C2! Mira ¿Alante no? Abre, abre, abre La puerta está cerrada Y burlao ¡Ibai me mata! ¿Para qué te cruzas? Vamos a jugar así, tío Entre el 142 Bueno, va Vamos, vamos, vamos Está viendo ahí con la llavecita, qué mono Todo de cansuita Y no se tarda nada Me gusta que me vea la espalda ¿En dónde? ¿Te gusta mi espalda? Te la voy a bujarear No quiero No habrá todavía Pavo, de espaldas Voy a meterle granada Apartados de la puerta ¿Has abierto? Cierra Este es el canal cerrado Con la puerta Las papas se aceleran ¡No, puta! Nada, voy a cuñar la puerta Me he pegado por si acaso, ¿vale? Vale, va, zona despejada Quitarle el arma Vale No, la cuña no, güey No veo tango, ¿eh? No veo a nadie Pero cuidado Cuidado Abro No, no abro Tampoco Y abres No veo a nadie Tampoco Vamos a entrar al siguiente Puerta a la izquierda Sí, después de haber abierto la puerta Pasa, pasa Oye, no he escuchado el tiro Qué bonito Cómo nos cae todo de la hueita Lluvia O sea, aquí tejo una puerta aquí Lluvia de alperseadores No, no, no Estamos mirando el pasillo Para que no haya nadie aquí detrás Vamos a ir de De Para afuera, para adentro ¿Vale? Pongo cuña aquí al final Pongo cuña aquí No, está cuñao, Celén Vale Esto es una terracita Y no hay nadie Vamos A ver, yo pondría cuña aquí No, no, espérate, espérate Yo pondría cuña aquí Luego miraría las puertas estas No No Si nos salen desde atrás Claro Lluvia, Lluvia Desde aquí Va, va, va Va Cuñao esto Estoy cuñando ya ¿La estás cuñando? No Está cuñao Nada, el sonido de caminar por el agua Es un muy trambólico A ver Echemos vista Ya esto No se ve Tango Pero hay una mesa Así que yo abriría Y echaré vista Vale Yo no veo ¿Tú qué ves? No veo nada ¿Despejado? Cuidado detrás de los armarios Cuidado detrás de los armarios Detrás de la puerta Cuidado detrás de los amigos Hay una puerta a fondo Hay una puerta a fondo Voy a tirar por seguridad Entramos, entramos Cuidado la derecha Dios, Dios Esto está muy abierto Creo que hay un Tango Voy a tirar otra granada Por seguridad Me queda aquí en el pasillo Hay un Tango Dos civiles Dos civiles Sí, pero hay una terraza al fondo Hay una terraza, ¿eh? Hay otro civil ¿Sí? Vale Procedamos a esposajes Aquí Lima 200 O sea, Lima a retraso ¿Me copio? Voy con un lag que flipas No me digas El Zelen va perfecto Pero tú vas con un lag Ya están viendo porta en tu casa Hay una puerta aquí Hay un cagadero No sé qué hay en la ducha Pero no es un tango La puerta Hay una puerta de mujer aquí tirada Es puerta ¿Qué ha pasado? Tienes un tío delante Dispárale No tienes anestesiante Ya voy yo Sí, sí, sí Voy a hacerle un No, no, no Es que me has hecho dos locos No, el tío del tenero Va, va, va Está, está Estoy pegando unos botes Que flipas, eh Aquí hay uno dormido No, no, aquí hay un enemigo dormido O está muerto Le acabas de dar y lo doy como civil Joder Hay alagazos, tío Mira, va Aquí hay alguien Esta puerta hay alguien Eh, ¿dónde? En esta puerta Hay una víctima que murió antes de nuestra llegada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿What the fuck? ¿Qué te haces? ¿A dónde te vas? ¿Qué te pasa? Voy a salir Cierra, 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 cierra aquí Aquí hay un cagadero Y no se ve nadie No, no No tiene nada de cuando He escuchado pasos, eh Está cerrado No, está cerrado ¿Dónde? Por una esquina No puedo salir ¿En serio? Cuidado Está cerrado Tango, tango, tango Me la he jugado Me la he jugado Que tires el arma Pesao Mira, me quedas acá Uy, qué susto más de gafel Me acabo de cagar, eh Mira, chaval Mira, chaval Mira, tío Mira, tío Mira, qué chulo A mí también me están detendiendo En los lagazos Que flipas, chaval Igual es que salen mapas A lo mejor es el Steam Vale, este piso está clear Vamos a mirar la terraza Que solo nos queda Y seguimos pasando Quito la cuña Mira, antes ponen a Tijuana Y había algo No se ve una mierda Tango aquí Yo no tengo linterna Hola Casi te reviento la cara Ya, ya No te hemos divertido He visto que se abría Y he apuntado al hueco Del cristal de la puerta Y he dicho En cuanto se ve la cabeza Le pasó la cara Vale, abrimos esta puerta La cuñamos, ¿vale? Para que no puedan huir para arriba Los encerramos con ellos Joder, otra puerta No se me escucha Cuando revientas una puerta A mí a veces sí A veces no Tened cuidado Es que las escaleras Sabéis que son muy putas Te meten debajo de las escaleras De ese puto de puta, ¿eh? He escuchado un pavo ¡Hostia! ¡Policía! ¡Toma! ¡Fui muerto! ¡Hoy le doy! ¡No le doy! ¡Corre, corre, corre! A ver si lo pillamos Hay que bajar el celeste ¡Hay que bajar el celeste! ¡Hay que ir aquí! A ese quiero que lo matéis ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Hasta bajar, me cago en todo! ¡Police! ¡Get down, now! Estoy cuidándome Tenía que estar esperando Si ir matando a alguien Ah, ha huido, ha huido, ha huido Se ha escuchado la puerta Cuidado debajo de la escalera, ¿eh? No, creo que no puede entrar Ah, sí, sí, puede Sí, se puede, sí No veo No veo nada ¡Círalo! ¡Va, va, va, va! ¡No, no, no! ¡What the fuck! ¿Hemos salido vivos de aquí? No sé cuál es el chaval No sé cómo hemos salido vivos aquí No lo sé Yo hubiera hecho prefire ¿Vas terminando tú? Sí ¿Qué hay? Eh, limpio A la izquierda una puerta Y a la derecha un pasillo Vale Vamos Entro para la derecha Entro para la izquierda ¡No, dos tangos, dos tangos, dos tangos! ¿Dónde? Apártate de ahí ¿En la puerta? Sí Tiro granada ¡Hijo de puta! ¡Hijo benditísimo, cabrón! Por eso te he dicho Que te metiste en las escaleras ¡Han cerrado la puerta! ¡Han cerrado la puerta! ¡Han cerrado la puerta! Había dos tangos Eso es B1 Te te ha ido a uno Uno se ha ido antes de que te hagas la armada He ido afuera He ido pa'l fondo He ido pa'l fondo He ido pa'l fondo Voy a revisar un poco suavemente Pero con mi alarma Te cubro Eh... Mierda, esposa Te crees tan fuerte Está chungo esta nota Es muy abierto No es una locación no cerrada Así es muy fácil de controlar Comprendido Esperando más información ¿Qué nota? ¿Te parece que es No hay que estar encerrada Y de repente está todo abierto Chaval ¿Verdad? Aquí anda Verdad con el baño este Se ha metido en el baño Esto es el piece ¿No es que esto pone óptimo? No, pero Tiene toda la pinta Porque eso ¡Pala, eso es la puerta! No, ahí está bien Sí, sí Pues si yo hubiésemos la sola Ya estaríamos Ya hubiése un jode ¡Que dos hands in the air! ¡Do it now! Bien, tío Anda, tío, está ahí suelo Tío, está ahí suelo Tío, te lo que te roleo Que te roleo Te roleo en la cara Y te me lo juro Aquí equipo de asalto ¿Qué es esto para evacuar? Aquí un garaje chungo, tío Vamos a peinarlo Antes de irnos ¿Ves algo? No No veo nada Pero bueno Abre Está cerrado Este mapa está todo cerrado, tío Esto debe ser la entrada De equipo rojo Bien Bien Esto es el centro de equipo rojo Y como solo somos un equipo No, sigamos peinando Va, 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 va Puerta derecha Puerta izquierda Mira derecha Cuidado con la... Mira a la izquierda por fuera Que se ve Hay una estantería Tapa Hay que entrar con cuidado Aquí hay gente dentro ¿Tangos o civiles? De momento he escuchado civil Pero... Ay, no, me abro ¿Qué es esto? Es el chavalita No me disparé No me puedo creer que esto está ocurriendo ¿Qué es esto? Luego me llamas No, que sí Me llamas Puta Te vas a dar la puta vida ¿Eso es que te va a llamar o que...? No, eso ya no hace falta que me llame El que no ha llamado a Sibel Pues hay un teléfono ahí Y tiene una pistola Entre los pantalones Tango, tango a la derecha Tango a la derecha Cuidado Y tango al fondo Hay dos tangas Eh... Tangas Dos tangas Ya está ¿Qué tacho sea mujer? Abre tiros de granada, None None, dispara de space Dispara de mi lado Dispara de mi lado Dispara, dispara Mata, mata, mata Doble Va al fondo Que hay más Mira va Uno, uno anestesiado Uh, ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí Que suelte Cúbreme, None Ven aquí con los civiles Hay otra puerta, eh Aguanta, aguanta, aguanta Oh, oh, que me atendí Llega y llega Oh, sí Oh, sí Oh Oh, sí Shh, shh Que pase bien ¿Qué pasa? Toma Me ha pegado un tortazo Y la cagotontería, eh Hostia, qué mal rollo Mira esta habitación, chaval Hay que dar los toques Hay un puñal de cerdos colgados Y luego hay un tío colgado también ¿En serio? Sí Es una nevera, no veo nada Pero es un paseo largo Espera ¿Por qué me tratáis como si fuese una delincuente? Porque quiero ir ¡Eres una puta! No vientes Solo saca Mira como El tío se colgaba ahí ¡Lol! ¡Míralo, míralo! ¡Hostia! ¡Hostia, hijo puta! Cuidado, None Tiro una nada Tiro una nada ¡Labota la vaca! ¡La vaca que ríe! Tomo Y tomo Y tomo Qué mal rollo, chaval Bueno, más que colgado No sé Está ahí por el pecho Está por el pecho Pero está La tía no tiene física Está en plan Se ha quedado petrificada No, pero tiene Tiene cara de feliz O sea, le ha gustado Yo creo que sí Seguro que le dijo a uno de los terroristas Un tarra en el pecho Por favor, te voy a pedir que sea Que me he perforado en el pecho No, esta de hecho Que le he untado en el pecho Y se lo ha untado Pero demasiado literal He escuchado tango, eh Sí ¿Qué hacemos? No se ve, None Es un juego demasiado viejo Vale No se ve nada Hay un servidor O algo raro en medio ¿Quieres que te cubra el pasillo este? Parece que la habitación De al mismo sitio No, 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 no da Entra Ten cuidado, eh Ten cuidado que hay aquí un hueco None No me dejes vendido, wey Espérate que estoy mirando por aquí Aquí un tío Pero ven aquí Ahí voy, voy, voy Es que aquí hay una Cosa que me da miedito Oli Tango No, no, hace falta Le pego en la pierna No ¿Está por un bloqueador? No, 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 no Hasta, hasta Que me cae medio amiguito Esta banderita, ¿no? Que raro que todavía no hayas entrado En el jefe Hombre, es que soy ya profesional Te has dejado una escopeta debajo del pavo Yo la he cogido, eh Ah, sí, la tiene en el culo No, no, la tiene en el culo ¿Qué querías hacer tú con eso? No, es mi culpa Tortazo ¿Dónde está el tío, None? En la puerta de... Cuando entras al pasillo La primera puerta Esa es la que está Estoy mirando aquí ahora Aquí hay otro tío Con un civil Pero aquí hay un jugadero Maño, mujeres ¿What? 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 ¿El bug? ¿El bug? Vale, aquí hay un tango, None Sí Y en la puerta de la izquierda hay otro No tengo granada ¿Tienes tú? Yo Tengo, en teoría, sí Eh, pues lanzo y tira Yo me escondo Oli Adiós Ah, espérate Abro la puerta yo también Tira Oli Oli Ose, me había dos Míralos Pues se la han comido todos Vale Escándalo Escándalo No, no, que lo cantes Escándalo Vale Vale, aquí hay un tío Y un civil Sí Tiro otra anade Sí, 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 sí A la de una A la de dos Y a la de tres Aquí están La que os tiró mal No, no, písta No, no, no Tira el fondo Tira, mira, sí, ahí ¡Eh, hijoputa! ¿Estáis esperados? ¿Sí? Me has reventado de milagro Tú, gente tira Pues a mí me han pedo Un balazo sin tener agua Encima han reventado Es que la mojo de realismo Tienes que tener mucho cuidado Cuando están ¿Sabes? ¿Me das con las bolas? Si te vas con las chinas Ah, sabes Se toman de otra manera Eh, ya está, ¿no? No queda nada más Sí, sí, sí Nos queda más Unos cojones Voy a poner aquí una gemlight Para marcar Ah, bueno, claro Nos queda esto No, no Y nos queda más cuidado Oli Y es que he tirado una flash No tengo nada No, pero esto está despejado Solo está la tía Oli Hola, guarrona Madre mía, mía Que te gusta pegarle Que te estoy roleando Que te tires Que te voy a meter Una denuncia Al poli Se ha cagado Mira, a ver Ya está Nos marineros Cantamos canciones Y como en la luna No hay ballenas Matamos pupas No, 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 no Te voy a pasar un poco Y ya está No, no, no None, None Quédate así Quédate así Quédate así Mira, eh No, no, no None, ven Acompáñame Acompáñame None, acompáñame Por favor None, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Mira, mira Mira, mira Hacemos así Cerramos la puerta Seca Ponemos una cuñita Ah, sí Ya Y ahora sacamos la copetita Vamos a poner el resto más romántico Voy a iluminarse todo el chuminote Míralo Ay, de ahí Arrinconala, arrinconala A la quinita Ahí, ahí No te podemos ver ya Va a ser el trencito, None No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Que jimas, puta Que jimas Que jimas Le ha gustado Vámonos Los puntos, los puntos, los puntos Los puntos ¿Por qué me he muerto? Porque te has muerto Y porque no hemos podido Hemos matado un par Hemos matado cinco Está bien Una buena puntación Adiós Puta Y recuerda Si quieres tus juegos más baratos Y además apoyar el canal Compra en G2A A través del link de la descripción